¡Gané esto! ¡Oh, sí! ¡Es muy afortunado! ¿Qué tenemos aquí, niños felices? ¿Hermano? ¡No pasarás! ¡Yo no estaría tan seguro! ¡Así a pelear! ¡No nos harás daño! ¡Esperen! ¡Es muy fuerte! ¡Atrévanse! ¡Ups! ¡Lo siento! La fuerza gatura nunca pierde, monstruo del mal. ¡Te marcharás de aquí! ¿De verdad crees que puedes combatirme? ¡Tú, monstruo! ¡Gané esto! ¡Y tú! ¡Otro golpe para ti! ¡No! ¡Detente! ¡Nadie se mete conmigo! ¿Sigues ahí? ¡No, no, no! Entendí la lección. ¡No me lastimes, por favor! ¿Viste que te tendría pena? ¡Ni lo sueñes! ¡Ni un paso más! ¡Leyer, me salvaste! ¡Corre ahora! ¡Hántate que sea demasiado tarde! ¡Debemos rescatarlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Estoy en shock! ¡Solo hazlo! ¡No hay tiempo que perder! ¡No sé! ¡Me siento raro al respecto! ¡Pero tienes razón! ¡Lo haré! ¡Veo que aceptas la ruta! ¡Leyer, seguro que puedes hacerlo! ¡Lo haré! ¡Solo corre! ¡Por adelante! ¡Inténtalo! ¡Me iré ahora! ¡Nadie se irá de mi dominio! ¡Amigos! ¡Cuidado! ¡Estamos casi afuera, carnal! ¡No vamos a poner las cosas más difíciles! ¡No esperabas eso, verdad! ¡Por favor! ¡No es mi momento! ¡Música para mis oídos! ¡No quiero morir! ¡Un segundo! ¡No soy cobarde! ¡Puedo detenerlo! ¡Me desafías! ¡Veamos lo que tienes! ¡No dejaré que sigas arruinando mi vida! ¿Pero qué? ¡Auch! ¡Mis ojos! ¡Nadie me había hecho esto antes! ¿Qué? ¡Se fue! ¡No voy a permitir que...! ¡Estúpido fuego! ¡La venganza será terrible! ¡Hola, Player! ¡Un momento! ¡Tú no eres el Player que conozco! ¿Me estás hablando a mí? ¡Ay! ¡Qué tonto soy! ¡Pues claro! ¡Yo soy Player! ¡Qué extraño! ¡Luz es tan diferente, querido amigo! ¡Cuánto ha pasado! ¡Caúste! ¡Yo nunca podría ser él! ¡Soy mucho más fuerte! ¿Por qué estás hablando así de Player? ¡Eres un gran amigo! ¡No me hagas reír! ¡Hasta la vista, osito cariñosito! ¡Mi espalda! ¡La victoria es mía! ¡Otra vez! ¡Qué bueno que hizo! ¡Será mejor que me esconda! ¿Acaso oigo lágrimas? ¡Con cautela! ¡Me descubrió! ¡Estoy en problemas! ¡Sorpresa! ¡No tan rápido! ¿Qué fue eso? ¡Aquí vamos! ¡Qué extraño! ¡Toma esto! ¡Se lo merece! ¡Pouch! ¡No puede ser! ¿Es en serio? ¡Mis amigos! ¡Se acabó tu inferio! ¿Qué pueden ganarme con sus suaves golpes? ¡Eso aún no conoces nuestros golpes! ¡No podrás usurfar nuestro territorio hasta la vista! ¡Son tan predecibles! ¡No! ¡Su grapa! ¡Buen intento! ¡No funcionó! ¡Y ahora solo queda uno! ¡Impusible! ¡Es mi friend! ¡Debo admitir que esperaba un poco más de peligro! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡A usted la fiesta! ¡Nadie puede con mi inmenso poder! ¡Tengo malas noticias, hermano! ¡Nos enfrentaremos de nuevo! ¿Con qué quieres perder otra vez, eh? ¡Veamos qué tan lejos llega tu chiste, hermano! ¡Cup! ¡Todo suyo, amigos! ¡Muy bien! ¡A la carga! ¿De dónde salieron estos monstruos? ¡Es hora de correr, psicópata! ¡Oigan! ¡No es justo! ¡Somos dos contra uno! ¡Nos ni los sueñes! ¡No escaparás! ¡Se llama retirada estratégica! ¡Déjame ir! ¡No lo creo! ¡Soy más imprescindible que tú! ¡Auch! ¡Toda esta maldad es un espejo de lo que nos hiciste! ¡No más! ¡El equipo Kriter ganó! ¡Bien jugado! ¡Terminemos con esto de una vez! ¡Esto me recuerda! ¡Ahora la venganza será eléctrica como la tormenta! ¡No puede ser! ¡Este es el momento en el que corren! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¿Por qué entregaste tu vida por mí? ¡Lo que sea para salvar a mis amigos! ¡No es justo! ¡Te vengaré, querido amigo! ¡Ya verás! ¡Tan solo queda uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás rito! ¡No hay más que hacer que... ¡¿Pero qué?! ¡Esto debe ser obra de... ¡Así es! ¡Tu hermano al rescate! ¡Encontré tu debilidad! ¡¿A qué te refieres?! ¡Un fuerte de energía! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Y ahora el truco final! ¡Hasta la vista! ¡Ay no! ¡Su mano es electrificada! ¡Debo ir antes de que... ¡Oh no, no, no! ¡Así no es como esperaba morir! ¡Venga a buscar el cadáver! ¡No es posible! ¿Y ahora qué hacemos con Katna? ¡No te preocupes! ¡Tengo algo que lo hará sentirse como nuevo! ¡Estoy vivo! ¡Fantástico! ¡Todo esto es gracias a ti, Player! ¡Te debemos una! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¡Debe haber una forma de salir de aquí! ¡Tengo que... ¡No! ¡No tienes conmigo! ¡Roxy! ¡Lo siento! ¡Muy bien! ¡Ese fue mi... ¡No! ¡No lo hagas! ¡Fue suficiente! ¡Suéltame! ¡Esto es terrible! ¿Dónde puedes interceptar mi misión? ¡No puede ser! ¡Me hizo daño! ¡Dónde! ¡Huye! ¡No voy a dejarte así! ¡Yo estaré bien! ¡Amigo, no! ¡Es muy tarde! ¡Ya es uno de ellos! ¡No pienso dejarte! ¡No así! ¡No! ¡No! ¡Es muy tarde! ¡Vámonos! ¡Aquí estaremos más seguros! ¡Siento su aroma por aquí! ¡Estás cerca! Quizás te estés preguntando ¿Qué está ocurriendo? Bueno, la historia comienza con Piggy y un hable insaciable. Al no haber nada en la heladera decidió comer un muffin descompuesto. Pero fue un error porque cuando lo comió cayó gritando al suelo. Piggy, ¿estás bien? ¿Te sientes extraño? ¡No! ¡Auch! ¿Qué rayos sucede aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡No me siento bien! ¡Oh! ¡Hora de comer niños! ¡Tengo el mejor dulce que he probado en mi vida! ¡Qué descortés! ¡Era mi dulce! ¡Aaah! ¡No se miremos! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Amigos! ¡Nos conocemos! ¡Aaah! 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 ¡Yo quiero su cerebro! ¡Aaah! ¡Por favor! Cuando vi a Bobby siendo devorada no me quedó más que huir. ¡Auch! ¡Ey! ¿Qué pasa contigo? ¡Te ves muy preocupado! ¡No son los zombies ahora! ¡Está buscando destruirlos a todos! ¡No es cierto! ¡Es solo tu imaginación otra vez, Bubba! ¡Él no está imaginando! ¡Es la realidad! ¡Ay! ¡Quizás lo subestimé! ¡Ay! ¡Voy hacia aquí! ¡Debo rescatarlo! ¡Vamos, amigo! ¡Dame tu mano! ¡No puedo hacerlo! ¡Sálvate! ¡No puede ser! ¡El mundo se viene abajo! ¡Eso fue todo hasta que te encontré! ¿Cómo podemos detener esto? ¡No lo sé! ¡Estuve escapando! ¿Cómo podría saberlo? ¡No! ¡Bubba, no! ¡Oye, Kamram! ¡Oye! ¡Esto es una calamidad! ¿Qué haré ahora? ¡Todo parece una pesadilla! ¡Debo huir! ¡Antes de que alguien me venga a buscar! ¡Eso es! ¡Debo encontrar la poción de antídoto! ¡Un minuto! ¡Lo tengo! ¡La caja fuerte del científico! ¿Eh? ¡Decubiremos! ¡Llegamos! ¡No hay tiempo! ¡Debo hacerlo antes de que envenen la acción! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está Super Poción! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Debo tomar fuerzas y hacerlo! ¡Un poco más y daré fin a esto! ¡Volvimos a la normalidad! ¡Lo hicimos! ¡Se acabó! ¡Esta vuelta! ¡Qué sobre ti! ¡Ahora respira otra vez! ¡KabNab, lo hiciste! ¡Encontraste la cura para salvarnos! ¡Aaah! ¡Lo sé! ¡Prueba esto! ¡Eso estuvo cerca! ¡Te debo una, Dogde! ¿Dónde se fue? ¡Por favor, no me lastimen! ¡Lo tengo! ¡Aquí vamos! ¡Debo hacerme desaparecer urgente! ¡Ya casi lo tenemos! ¡No son zombies lentos! ¡Auch! ¡Malas ideas por aquí! ¡Dame tu cerebro ahora! ¡Quita tus manos putrefactas de mí! ¡Ay, esto se sale de control! ¡Perro desubicado! ¡Ay, estuvo cerca! ¡Ahora a buscar la salida! ¡¿A dónde vas, Perrito? ¡No puede ser! ¡Estás acabado! ¡Estoy en un gran problema ahora mismo! ¡Es hora de rindirse! ¡Tu cabeza! ¡No, déjame ir! ¿Qué se supone que harán conmigo? ¡Tenemos nuestro prisionero! ¡Tenemos nuestro prisionero! ¡Pero qué es eso! ¡Váltame! ¡No hay nada que pueda! ¡Ya no puede terminar en manos de dos zombies! ¡¿Sí?! ¡Sólo mire, verás! ¡Le ayudo a ver el camino! ¡Son peligrosas! ¡Eres nuestro amigo en paz! ¡Eso no es! ¡Cometimos un error! ¡Esto no puede ser peor! A su ayuda me funcionó, pero creo que es demasiado tarde. ¡Comienzo a desvanecerme! ¡Sé que duele! ¡Pero debemos salir de aquí ahora! ¿Pero qué está pasando, Crafty? ¡Ay, Dante! ¿Cómo te explico? ¡Prototype estuvo creando una de sus perversas pociones! ¡Ordenó a Katnab tirar un par de gotas en una tumba! ¡Al principio trató de negarse, pero no pudo oponerse a él! ¡Y entonces lo hizo! ¡Y así fue como comenzó a brotar un zombie de la Tierra! ¡Luego dos! ¡Y luego tres! ¡Y luego todos los muertos del cementerio! ¡Estaban vivos! ¡Con solo apretar un botón, Prototype hizo que todos los zombies internalizaran su plan! ¡Ahora los zombies eran parte de su equipo! ¡Mientras tanto, yo estaba caminando! ¡Hasta que alguien me llamó! ¡Era Bubba! ¡Estaba haciendo un truco de magia para mí! ¡Él hizo aparecer una rama de flores! ¡Me sentí tan honrada! ¡Pero este no era el momento! ¡Porque los zombies interrumpieron de repente! ¡Tomó mi brazo y me convirtió en una víctima! Bubba buscó la forma de salvarme. Le arrojó el ramo de flores en la cara del zombie. ¡Así fue como me salvó! ¡Pero este zombie pudo notar que Bubba había sido artífice de eso! ¡Puedes tratar de atacarme, pero no te daré el gusto de hacerlo! ¡No es de todos modos! ¡Mi supercolor se desvanece! ¡Puere! ¡Nadie pidió tu participación en esta historia! ¡Auch! ¿Qué me ocurre? ¡Creo que también me estoy convirtiendo! ¿Estás bien? ¡Yo también estoy! ¡No! ¡Me quedas gris! ¡Estás cerca de una pesadilla! ¡Esto es producto de sus actos! ¡Decimos huir y buscar la cura! ¡Así es! ¡Estoy contigo en ese proyecto! Bubba y yo salimos en búsqueda de garantías, dejando atrás a los zombies. Rápidamente Bubba sacó su faceta de científico, creó una poción y le agregó otros químicos. ¡Rápido Bubba! ¡Está en la punta de entrar! ¡Bubba! ¡Bubba hizo el experimento tomando él la poción! ¡Pero al parecer estaba saturado de químicos porque cayó al piso inconsciente! ¡Eso es mucho peor que una guerra entre países! ¡Nos hará tu alma! ¡Nos los universos están perdiendo! ¡Y justo cuando todo parecía perdido, buen milagro ocurrió! ¡La poción hizo que Bubba experimentara un cambio en su cuerpo! ¡No sé qué clase de antídoto fue ese, pero al menos me dejó con vida! ¡Es una planta! ¡Eres gracioso! ¡Veamos si te riestes por esto! ¡Hasta la vista! ¡No puedo moverme! ¡No se le van a tocar a Crafty! ¡Nada nos detendrá! ¡Ay, qué frío! ¡Con éxito! ¡Me salvaste! ¡Así es! ¡Gracias, Bubba! ¡No se quebré! ¡Y el 30 de un con en medio de mi plan! ¡No, mis amigos! ¡No se metan con mis proyectos! ¡Crees que me quedaré de brazos cruzados mientras destruyes todo! ¿Qué es eso o mueres? ¡Ups! Creo que esto será más difícil de lo que pensé. ¡Esto no es posible! Prototype, no los dañes, te los aplico. ¡No seguiré las órdenes de un gato violenta! ¡Toma esto! ¡Por querer defendernos, Kandam fue golpeado! ¡Nadie más que yo podía hacer algo al respecto! Así que agarré la poción, ingerí unas gotas de ella. Lo que pasó luego fue de película. ¿Qué es eso? ¡No te la dejaremos tan fácil! ¡Muere! ¡Vencido con el poder del bien! ¿Aún crees que puedes terminar conmigo? ¡Oh, no! ¡Ninguno de tus intentos podrá borrarlo en el finuto! ¡Ahorar, letrón! ¡Me golpeó muy fuerte y salí por los aires! Entonces allí fue cuando te vi por primera vez escapando de esos zombies. Me sentía muy angustiada. ¡No me parecía tormentoso! De repente, la parte faltante de la cabeza comenzó a brotar. ¡Ahora habíamos vuelto a ser dos crafties! ¡Y así continuamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puedo soportar más esto! ¡No te preocupes! ¡Sabemos cómo resolver eso! ¡Muere! ¿Qué tal lo que pasó? ¡Muere! 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 ¡Muy bien! ¡Ahora prepárate para la horda! ¿Qué hay más? ¡Rinuncia ahora! ¡No puedo creerlo! ¡Creo que es hora de hacer algo serio! ¡Tomaré esta poción! ¡Espero que nos salve! ¡Muere! 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 ¿Qué eres perdió? ¡Muere! ¡Esto no estaba en mis planes! ¡Está desarrollando un superpoder! ¡Por el poder de todos los dioses está el bien! ¡Me convertiré en uno de ellos ahora! ¡Muere! 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 ¿Qué sucedió? ¡Sienta la furia de... ¡Un girasol! ¡Esta es mi última chance de terminar con todo este circo! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Miren quien trata de rebelarse! ¡Es tu fin! ¿Qué quieres decir? ¡Quiero decir que te eliminaré de la existencia! Prototype! ¡Yo solo quería terminar con todo este caos! ¡No! ¡No me dejen morir! ¡Capa! ¡Agarra esta poción! ¡Rápido! ¡Confía en mí! ¡Eres el mejor, Doctave! ¡Ups! Creo que eso es mío. ¡Gracias! ¡Invoco el poder de todas las animaciones de Ghost Drop! ¡Sé que será suficiente para crear un personaje que nos defienda! ¿Cómo te lo implico, Katna? ¡Hay una horda de zombies por la espalda atrás de él! ¡Sientuarse el brazo primero! ¡Alto ahí! ¡No nos vencerá! ¡Un Rauch imposible! ¡Nelicidio! ¡Nos tenemos heridos! ¡San libres ahora! ¡No hablas, no salgaste! ¡Prepárense para mi golpe final! ¡Sí! ¡La unidad critter lo impedirá! ¡Vamos amigos! ¡Moder congelador! ¡Moder de cereza! ¡No tendrás de escapar! ¡Mir a ver vos pensaron que iban a vencerme! ¡No lo lograrán! ¡Soy más fuerte que ustedes! ¡No puede ser! ¡Y ahora mi truco secreto para amigilarte! ¡Esto es malo! ¡Hasta la vista, Katu! ¡Lo siento, amigos! ¡Ah! ¡Ni un paso más, Prototype! ¡Una flor! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Soy la flor más poderosa que conocerás jamás! ¡Poder natural! ¡No está pasando! ¡No! ¡No! ¡Eso fue increíble que sí! ¡Una vez más, triunfamos! ¡Con que tú eras el impostor! ¡Prepárate para volverte mi prisionera! ¡Ah! ¡No me lastimes, te piedad! ¡Madre criaturas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De piedad, por favor! ¡La piedad no existe en mi lenguaje! ¡No puede ser cierto! ¡Ja, ja! ¿Cómo puede ser? ¡Después de lo que pasamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve por esos ruidos! ¡Mmm, aquí vienen! ¡Nadie podrá seguirme los pasos! ¡Soy implacable! ¿Quién está? ¡No! ¡Crafty! ¿Qué fue lo que te ocurrió? ¿Cómo es que pasó esto? ¡Vamos! ¡Debes decirme a quién buscar! ¡Mira, no tengo peligro! ¡Date! ¿Qué estás tratando de decir? ¡Él! ¡Fue el culpable! ¡No! ¿De quién estás hablando? ¡Él me hizo eso! ¡No puede ser! ¡Prometo que me vengaré! ¡Él lo hizo! ¡Me asesinó a Crafty! ¿De qué están hablando? ¡Yo no lo hice! ¡Es el impostor! ¡Nada de eso! ¡Juro que yo no lo hice! ¡Deben reportarlo ahora! ¡Así es! ¡Por Crafty! ¡Por Crafty! ¡Escúchenme! ¡No! ¡Tus actos serán castigados por votación de todos! ¡Ey! ¡Soy el dinero! ¡No! ¡No lo hice! ¡Escúchame! ¡Ah! ¡Qué te vamos! ¡Que debería pensarlo dos veces! ¡Hiciste lo correcto! ¿Qué sucedió ahora? ¡Eso quedas tú! Amigos, antes de votar, déjenme decirles la verdad de los hechos. ¡Nada de eso! ¡Carnaby, ya te vimos, Doc Day! ¡Eso no es cierto! ¡Por favor! ¡Ustedes tienen que creerme! ¡No lo sé! Tranquilo. Yo confío en él. Lo vi por las cámaras. Cuando terminé de arreglarlas, Doc Day se acercó apenado al cuerpo de Crafty. Estaba triste al igual que yo. Confío absolutamente en él. ¡Gracias, Coppy! ¡No lo escuchen! ¡Dog Day es el impostor! ¿Verdad, Bobby? ¡Así es! ¡Es el asesino! ¡Ah! ¡Sí, Doc Day! Amigos, escúchenme. Nunca haría algo así. Lo sé, amigo, pero este no es solo un juego ordinario. Lo aprecio mucho, Coppy. Espero no tener los suficientes votos para... ¡No puede ser! ¡Decide lo correcto, Bubba! ¡Vamos, Kay! ¡Que quede claro que no quiero lastimar a ninguno de mis amigos con esto! ¡Haz lo correcto, Bubba! ¡Ok, aquí voy! ¡Nos excepcionaste! ¡Sí! ¿Confías en nosotros? ¡Por favor, no me griten ni hice lo correcto! ¡Sólo dime que aún sigo vivo! Bueno, al parecer sí. ¡Gracias, amigos! ¡Estoy feliz por ti, Doc Day! ¡Eres mi héroe! ¡Ah! ¿Qué están haciendo juntos? ¡No fue nada, amigo! ¡Ah! ¡No puedes confiar en él aún! ¡No hay prueba de su inocencia! ¡Eso es cierto! ¡Pero! ¡Aquí a Pace y ninguno de nosotros es el impostor! ¡Quizás deberíamos mantenernos unidos! ¡Es una buena idea! ¡Pero cómo haremos! ¡Sólo resuelve tu tarea! ¡No hay peligro de impostor a la vista! ¡Genial! ¡Es una gran idea! ¿Eh? ¿Qué sucede? ¡Muy bien! ¡El perímetro entero parece estar limpio! ¡Por ahora! ¡No puede ser! ¡No quiero dejar a Doc Day desprotegido! ¡No! ¡Porque esto no está funcionando! ¡Sólo activa el sensor! ¡Eh! ¡Lo hice! ¡Podemos irnos, Hopi! ¡Hopi! ¡No puede ser! ¡Hopi! ¿Dónde estás? ¡Que ve mis ojos! ¡Ay! ¡El cálaver de Hopi! ¡Esto no es como parece! ¿Qué se sucedió? ¡Atención todos! ¡Bobby es la impostora! ¡No es cierto! ¿Tienen pruebas? ¡Aún no puedo creerlo! ¡Partiste siendo tan joven, Crafty! ¡Pero haremos justicia! ¡Esto solo tiene una responsable! ¡Bobby! Amigos, todo esto tiene una explicación. ¡Sólo tienen que escucharme! ¡Estoy haciendo mal las cosas! ¡La verdad saldrá a la luz al final del día! ¡Recuérdenlo! ¡Oh, no! ¡Eso significa que uno de ustedes dos es el impostor! ¡No pienso perder mi vida por ustedes! ¡Pero, Boba, espera! Quizás tú también debas correr, querido Dog Day. ¡Estoy en aprieto! ¡Claro que lo estás! ¡Debo ir hacia el botón! ¡Es la respuesta! ¡Aléjate de mí! ¡Si llego hacia el botón, será su fin! ¡Atrapado! ¡Como si fueses un pájaro en el aire! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Hasta aquí llega tu historia, Dog Day! ¡Lo siento tanto, Crafty! ¡No pude vengarte! ¡Prepárate para decir adiós a este mundo! ¡Detén esta maldad! ¿Cómo fue que sucedió eso? ¡Buen trabajo, Crafty! ¡Es hora de la acción! ¡Dañaste mi oreja! ¡Pagarás por esto, Dog Day! ¡Sólo un paso más! ¡Hazlo por Crafty! ¡No pudiste vencerme en el pasado! ¡Tampoco lo harás ahora, Dog Day! ¿Sabes una cosa, God Knapp? ¡Veremos cómo te sienta esto! ¡Toda esta situación me estresa demasiado! ¡Prepárate para morir! ¡Buba, llegó tu hora! ¡Debería confiar en Dog Day! ¡Vamos, Bubba! ¡Tú ya me conoces! ¡Nunca mataría a nuestros critters! ¡No! ¡Imposible! ¡Hora de hacer justicia! ¡Hacia la victoria! ¡Qué diantres! ¡Esto tiene que ser una pesadilla! ¡Torpe perro! ¡Siempre entrometiéndose en mi camino! ¡Así es como termina! ¡Finalmente la verdad salió a nuestros ojos! ¡Lo hicimos, amigas! ¡Lo vencimos! ¡Al fin llegó el día! ¡Preparé mis emociones toda mi vida para este momento! ¡Hay algo muy oscuro en él! ¡Viva los novios! ¡Ya pueden sellar su amor! ¡Estoy listo, mi querida Flor! ¡No estoy segura de querer hacerlo! ¡Ese es el momento más hermoso de sus vidas! ¿Qué fue? ¡No lo hagas, Kizzy! ¡Es un mentiroso! ¡Sabía que había algo raro! ¡Pensé que me había deshecho de ti! ¡No le hagas caso! ¡Es un impostor! ¡No deberías casarte con él! ¡No me llevo a ver en su camino! ¡Alto, amigos! ¡Déjenme que les explique qué sucedió para poder convencerles! ¡Estuve todo el día practicando para proponerle matrimonio a Kizzy! ¡Tenía sensaciones de temor y entusiasmo al mismo tiempo! ¡Allí fue cuando la televisión se encendió y presentí algo extraño! ¡Acércate un poco más! ¡No ahora! ¡No puede! ¡Joder, tesoro! ¡Date prisa! ¡Un minuto! ¡Solo fue una ilusión! ¿Dónde está? ¡No me digan que está detrás de mí! ¡Imposible! ¡Suéltame! ¡Esta es la realidad! ¡Auch! ¡Ese movimiento me dejó muy golpeado! ¡Pero fue una declaración de guerra! ¡Comenzamos a pelear, pero su fuerza era más alta que la mía! ¡No había nada que pudiera hacer para vencerlo! ¡Todo era inútil! ¡Quise acercarme y recuperar el anillo de compromiso! ¡Pero me pisó y me lo arrebató! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡No es cierto! ¡Aaah! ¡No lo harás! ¡Aaah! ¡Auch! ¡Todo lo tuyo ahora me pertenece! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y de repente algo extraño me hizo salir de esta realidad! ¿Qué es esto? ¡No puedes dejarme aquí! ¡No! ¡Tacos, te verás como yo lo hice durante todos estos años! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Ki, sí! ¡Ya casi estoy! ¡Solo un poco y... ¡Ah! ¿Qué fue ese ruido? ¡No importa! Quizás es Huggy tratando de... ¡Ah! ¡Aaah! ¿Tesoro? ¿Huggy? ¡Luces extrañas! ¿Qué regalo? ¿Es que te pueden interesar? Muchas gracias, pero antes tengo un par de preguntas. ¡Dime, tesoro! ¿Por qué luces tan extraño? ¡Mira tus ojos y tus dientes! ¡Eso es lo que está de moda! ¿No lo ves? ¡Me dijo es raro! ¡Todo está listo! ¡Giremos en un momento! ¿Qué estás haciendo? ¿Me darías mi anillo? ¿Por qué actúas así? ¡Ya verás! ¡Por eso es el impostor! ¡Y no descansará hasta destruirnos a todos! ¡No puede ser! ¡No tiene razón! ¡Deténgalo! ¡No! ¡No estabas actuando extraño! ¡No! ¡Eres Huggy! ¡Me tomaste por ingenua! ¡Ahora verás! ¡Pero de verdad te amo, Kizzy! ¡Ahora mi corazón está hirno! ¡Y por esa razón todos conocerán mi peor versión! ¡No! ¡No lo hagas! ¿Ah? ¿Es él se me ha puesto héroe? ¡Siempre para ti, mi dulce amor! ¡Son tan cursis que me alteraron! ¡Toma! ¡Auch! ¡Debería poder defenderla! ¡Huggy! ¡Tos días se acabaron! ¡Huggy! ¡Ahora de sus intentos me podrá detener! ¡Fuera de aquí! ¡Santo Hurston! ¡Esto se nos fue de las manos! ¡Hablando de eso! ¿Por qué no te doy una? ¡Claro que no, señorito! ¡No podrás con mi poder! ¡Con menos lo intenté! ¡Bran intento! ¡No puede ser! ¡Ahora! ¡Auch! ¡Es más fuerte de lo que pensé! ¿Por qué arruinaste mi boda de esta manera? ¡Ya te lo dije! ¡Ella solo será mía! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Toma! ¡Soy el objeto para pertenecerle a alguien! ¡Y nunca tendrás mi amor! ¡Auch! ¡Mira lo que has hecho! ¡Destruiste mi poder! ¡Después de todo lo que hice por ti! ¡Lo hice! ¡Estamos a salvo! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hice? ¡Lo hicimos, mi gran héroe! ¡Finalmente! ¡Por favor, paren! ¿Por qué tanto acoso? ¡No hay en tus ojos que nos cautiva, Miss! ¿Te casarías conmigo, Miss? ¿Qué? ¡Esto tiene que ser un sueño! ¡Solo estoy soñando! ¡Vamos, amigo! ¡Vemos, vemos! ¡Déjame que no es un sueño! ¡No tengan esta obsesión! ¡Basta! ¿No se dan cuenta de que no me siento cómoda? ¡Basta! ¡Alto! ¡Vamos a lo bloque, hermanos! ¡Tómate una foto con... ¡¿Qué? ¡Fuego! ¡Que alguien llame a los bomberos! ¡Easy Pisi! ¡Aaah! ¡Gracias, Player! ¡De nada! ¡Llegas en el momento indicado! ¡Mira! ¡Creo que ya sé por qué todos están obsesionados contigo! ¡¿Me grabaron?! ¡Esto es una vulneración a mí! ¡Pero qué! ¡No podemos estropearnos todos tras él! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡No dejen que escape! ¡Sigamos corriendo! ¡Nos esconderemos aquí! ¡Gracias por salvarme! ¡No el perfume de Miss! ¡No puede ser! ¡Ahora sentí su voz! ¡Dónde está! ¡Es el suéter de Miss! ¡Está a la vez! ¡Gracias! ¿Pero quién está haciendo negocios conmigo? ¡Muy bien! ¡Serían 60 dólares! ¡Gracias! ¡Nos haremos ritmos! ¡Sí! ¡Es el mejor negocio que se nos ocurrió! ¡Yo lo quiero! ¡No! ¿Está metiendo mi imagen? ¡Miss! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Vuelvan pronto! ¿Creen que no está alterada? ¡Ustedes generaron esta obsesión! ¡No! ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¡Esto se terminó! ¡Ahora pagarán por lo que hicieron! ¡Por favor, Miss! ¡De piedad de nosotros! ¡Alto! ¡Ningún Criter se atrevería a hacerme! ¡No! ¡The Light está aquí en persona! ¡Oh, no! ¡Detente, Carlos! ¡Ya lo hice! ¡No quiero más! ¡Está pesadilla! ¡Detente! ¡Santo, Juan! ¡Vamos, Polilla! ¡Esta vez no se va a parar! ¡No! ¡Déjame ir, Carlos! ¡No sueñes! ¡Esta vez me llenaré de dólares con tu imagen! ¡Sóltame! ¡Ahora mismo! ¡Vámonos de aquí, Miss! ¡Están todos locos! ¡Auchis! ¡Fue muy fuerte! ¿Dog Day? ¡Al menos hicimos grandes fortunas! Tienes razón. El éxito es innegable. ¡Buen trabajo! ¡Ahora retirarnos! ¡Pleger! ¡Te vemos así! ¡No! ¡Casi! ¡Somos rápidos que yo! ¡Para transformar! ¡Es demasiado! ¡Miss! ¡Salvante a ti mismo, Player! ¡Es muy tarde! ¡Miss! ¡No digas eso! ¡Voy por ti! ¡No será tan difícil! ¡No deben atacarme! ¡Tienen lunares en su pochilla! ¡Solo debo ir a mano, Player! ¡Creo que puedo resolver esto! ¡Solo debo ser táctico! ¡Vamos, Player! ¡Debemos ser más rápido! ¡Vamos! ¡Dame tu mano! ¡No puedo aguantar ni un segundo más! ¡No te preocupes! ¡Un héroe siempre aparece para salvar el día! ¡Yo! ¡Estoy muy agradecida con eso! ¡Pero! ¿A dónde vamos? ¡Solo alejemos los de la multitud! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Ya no está! ¡Amigos! ¡Miss se ha escapado! ¡No puede ser! ¡Llegamos nuestros cuerpos de batalla para encontrarla! ¡Andando! ¡Eso es como un ser camisa divina que... ¡Se han ido a los Jorys! ¡No, no! ¡No lo intento! ¡Al menos lo intento! ¡Mi instinto me guió! ¡Allí están! ¡Vamos, amigos! ¡Cazel! ¡Se acabaron sus segundos de libertad! ¡Oigan! ¡Sí, foto! ¡Tengo una idea para vengarnos de Toktai y Capnab! ¡Ok! ¡Estoy en tu plan! ¡Acaso creen que pueden detenernos, Miss? ¡Buscaban esto! ¡No! ¡Esto es el activado! ¡Ocho más que eso! ¡Esto es un lugar! ¡Sabe de quién fue el activado! ¡Funcionó de verdad! ¡Fantástico! ¡Dame eso, cinco! La riqueza más grande es tener todos estos caramelos. ¡Es el paraíso! ¡Hasta parece que estoy nadando! ¡Somos ricos! ¡Ahora nadie puede detenernos! ¡Malas noticias! ¡Mister Light! ¡No puede ser! ¡No tan rápido, critters del mal! ¿Ahora qué hacemos? ¡No tengo ningún plan en este! ¡Cuánto tiempo sin verlo! ¡Ahora sí! ¡La venganza será dulce como la miel! ¡No, por favor! ¡No te dan piedad de nosotros! ¡Fue su idea! ¡Lo sabíamos! ¡Lo sabíamos! ¡Tengo otra alternativa de venganza! ¿Qué? ¡No lo creo! ¡No negociaremos con eso! ¡Qué tal un poco de ánimos! ¡Acepten! ¡O moriré! ¡Esto es muy injusto! ¡Son muy tiernos y nerviosos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Son los del video viral! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo creer que nos esté pasando esto! ¡Ja, ja, ja! ¡No nos merecemos esto! ¡Ya lo que es un demonio! ¡Hija, ja, ja! ¡No nos merecemos esto! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Uh! ¡No me siento muy bien! ¡Oh, Kretokatnab! ¡Estoy aquí para ayudarte a sanar! ¡Espera un segundo! ¡Sí! ¡Espera! ¡No me dejes! ¡Muy bien! ¡Tomarás esta sopa que de seguro te animará un poco! ¡No lo haré! ¡Ni siquiera puedo tolerar como un vele! ¡Quítela de mi rostro! No confía en la medicina. Te recuperarás cuando menos lo pienses. Vamos, vamos, trágalo. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Auch! Tu cabeza está muy caliente. Tomaré tu temperatura. ¿Está bien? Lo sabía. Cadnab, estás en un estado crítico. Aumenta el dolor en cada segundo que pasa. ¿Qué es eso? Me asustan esas medicinas. ¡No quiero hacerlo! ¡Me cansé! Adentro. ¡Qué asco! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Te dije que no podría. Un segundo. ¡Volví a la vida! ¡Y mejor que nunca! ¡Gracias, Prototype! Venga, antes de que me olvide, hay unos regalos de recompensa para ti. ¿Es en serio? ¡Es el mejor día para estar curado! ¿Cómo supiste que iban a gustarme? Me gustó muy bien tus gustos, pequeña. ¡Juega conmigo! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Aceptarías estas flores? ¡Gracias, Hagi! ¡No puede ser! ¡No pasó ni un minuto y ya destruí a mi Kissy de juguete! ¡No te preocupes, Katna! ¡Puedo conseguir un juguete mucho mejor! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡No quiero morir hoy! ¡Esta será una condena por mi maldad! ¡Es tu fin! ¿De qué estás hablando? ¡Ya no hay salida! ¡Mi juguete! ¡No, pequeño! ¡Volví con un juguete mucho mejor! ¡Me suena familiar! ¿Qué importa? ¡Amo mi nuevo juguete! ¡Hasta puedo usarlo como un Graf Pack! ¡Tambia que Katnava estaba por aquí! ¡Es el mejor juguete que tuve en años! ¿Ah, sí? ¿Y qué pasaría si hago esto? ¡Prototype, eres el mejor! ¡Pagarás por el crimen que cometiste! ¡Hasta la vista, Prototype! ¡Katnava, no! ¡Ese player no se saldrá con la suya! ¡Te lo mereces! ¡Espera! ¿Cómo manejas este nivel de maldad? ¡Sí, claro! ¡Como si nunca hubieses conocido a la maldad en persona! ¡Hasta la vista! ¡Anda! ¡No puede ser! ¡Va a electrocutarlo! ¡Sigo tu hora, Katnava! ¡Por favor, no! ¡Un minuto! ¡Prototype! ¡Mi héroe! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Estoy acabado! ¡Alunio! ¡Eso es por jugar del lado de la maldad! ¡Hey, pequeño gatulo! ¡Prototype, me salvaste! ¡Te lo agradezco tanto, mi héroe! ¡Ha sido un placer! ¡No puede ser! ¡Eres un...! ¡Ah, sí! ¡Esta es mi verdadera identidad! ¡No te agrada! ¡Mi cuerpo está totalmente shockeado! ¡Eres escalofriante! ¡Katnava! ¡Con tu corazón se destruye por tu reacción! ¡Katnava! ¡Katnava! ¿Qué? ¿Está llorando? No creo que sea malo, de verdad lo creo. Tengo que ser valiente y ir a disculparme. ¡Déjame solo! ¡Estás bien, Prototype! ¡Toy un tonto dándote mi atención! ¡No quise decir todas esas cosas! ¡Lo siento! ¡Eres mi mejor amigo! ¡No me importa! ¡No puede ser! ¡Ya sé! ¡Quizás esto cambie a tu parecer! ¿Esas son flores? ¡Oh, Katnava! ¿Ahora me perdonarías? ¡Claro que sí, pequeño gatuno! ¡Gracias! ¡Ahora estamos bien! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Hora del abrazo! ¡Y amo los abrazos! ¡Ja, ja, ja!